Hospédate en un maravilloso lugar, Hotel Villa del Socorro, un lugar con todas las comodidades que usted y su familia se merecen. Conoce la historia del Socorro, cuna de la libertad de América. Descubre Barichara, el pueblito más lindo de Colombia. Sumérgete en la aventura visitando el majestuoso Parque Liacoa Parque del Chicamocha. Vive la adrenalina y aventura en San Gil, capital turística de Santander y sus deportes extremos. Ven y disfruta tus vacaciones en el Hotel Villa del Socorro.